Vámonos con el siguiente tema, que es la columna. Se los dije, AMLO va por la UNAM. No es casual que un tirano como López Obrador le haya puesto el ojo al control, dominación y sometimiento de la UNAM. Una comunidad universitaria que, junto con el IPN, detonaron la mayor revuelta social del último medio siglo, octubre del 1968 y junio del 1971, contra el populismo de los expresidentes Díaz Ordaz y Echeverría. Hoy, curiosamente, esa misma casa de estudios y esa misma comunidad autónoma pueden jugar un papel preponderante en la lucha contra el tirano populista llamado López Obrador. Y por eso, desde antes de su llegada al poder, AMLO impulsó un golpeteo permanente y sistemático contra la institución que pretendió someter, sin suerte, hasta el día de ayer. Hoy, sin embargo, el mismo rector que confrontó a Obrador al arranque de su gobierno aparece como renedo de su propia historia. Y prefirió el papel de avestruz, se escondió la cabeza en la tierra, frente a una afrenta llamada plagio protagonizada por la aliada del presidente Yasmín Esquivel. Lo curioso del tema es que AMLO sabe que, frente al cambio de rector y ante su inminente fracaso seccional, solo le quedan dos posibilidades frente al juicio de la historia, el maximato o el golpe de Estado. Y uno de los mayores diques para esa locura lopista es la UNAM, junto con la capacidad movilizadora de sus jóvenes, de su espíritu y rebeldía y del poder del conocimiento. Es decir, la UNAM y su poder juvenil para el cambio puede ser el único dique de contención de la tiranía de López Obrador. Y por eso la urgencia de López para someter a la máxima casa de estudios, por eso su urgencia de aplastar la fuerza del conocimiento y de las ideas. ¿Se dejarán someter los estudiantes, los profesores, los defensores de los ideales universitarios? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que viene de lejos el interés de López por controlar la UNAM. Por ejemplo, en el itinerario político del 22 de agosto de 2018, titulado Un valiente dijo no al presidente electo, expuse lo siguiente. En los tiempos de culto sin freno a la figura presidencial, es pecado capital decir no al presidente electo. Por eso, empresarios de todos los ramos y sobre todo dueños de medios han entendido que resulta suicida decir no al nuevo presidente. Políticos de todos los signos y colores saben que sus carreras morirían si dicen no a las ocurrencias del nuevo titular del Ejecutivo. No se digan la penosa sumisión de medios, opinantes, intelectuales y periodistas que pelean el privilegio de ganar el favor del nuevo rey. Y también por eso la pregunta, ¿quién en su sano juicio se atreverá a decir no al político endiosado en los altares del poder como López Obrador? Ese garbanzo de Alibra que dijo no se llama Enrique Graue, rector de la UNAM, quien a medio siglo de la gesta heroica de Javier Barros Sierra hoy es el mayor defensor de los principios universitarios y de la calidad de la más importante universidad pública de México. Sí, Graue dijo no al presidente López cuando el nuevo mandatario intentó meter la mano en la UNAM para impulsar la más absurda propuesta de campaña, abrir las puertas universitarias al populismo de recibir a todos los demandantes sin hacer examen de admisión. Graue dijo no a López convencido de que abaratar la calidad universitaria sería la muerte de la educación superior y de la universidad pública. Y por esa razón, porque la calidad educativa es prioritaria, nunca llegó a la rectoría el grupo de Javier Jiménez Espriu, al que los universitarios motejan como los mediocres. Jiménez Espriu, vale recordarlo, fue secretario de comunicaciones con López Obrador. Por eso la pregunta obligada, ¿qué harán los universitarios para defender la universidad, la autoridad y la calidad educativa? Aplaudirán la muerte de la UNAM al tiempo. Fin de la cita. Volvimos al tema el 6 de septiembre de 2018 con el itinerario político titulado Morena va por la UNAM. Y es que días antes, golpeadores del senador Bartlett y de la que sería la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum asaltaron el campus universitario y protagonizaron una sacapela entre estudiantes y porros. Así lo dije en aquella ocasión, el objetivo de los disturbios es que se intenta la caída del rector para convertir a la UNAM en feudo de Morena y del nuevo gobierno. Lo curioso es que Morena y sus leales recurren a la violencia de Estado disfrazada de porrismo porque en tiempo en el que resulta pecaminoso decirle no al presidente, el rector Grauel le dijo no a Obrador, convencido de preservar el espíritu universitario y la calidad de la educación pública. Y es que cuando políticos, empresarios, investigadores, intelectuales y periodistas se alinean al nuevo gobierno, la UNAM parece aislada y crecen las amenazas de que la tiranía de un gobierno autoritario meta la mano, tire al rector y acabe con la autonomía. Fin de la cita. Regresé al tema en el itinerario político del 27 de octubre del 2021 titulado, igual que hoy, se los dije a AMLO va por la UNAM. Pregunté por la razón de los ataques sistemáticos contra la universidad pública desde el poder. Así lo dije. ¿Acaso pretende Obrador acabar con la autonomía, la pluralidad, libertad de cátedra y universalidad del pensamiento y del conocimiento? ¿O será que detrás de esa embestida, con todo el peso del poder del Estado, solo germina la pulsión autoritaria para controlar y someter al mayor centro de ideas y fábrica por excelencia de toda disidencia posible contra el poder autoritario? Fin de la cita. Hoy, 24 de enero del 2023, formulamos de nuevo las preguntas planteadas en agosto y septiembre de 2018 y formuladas en octubre del 2021. ¿Qué harán los universitarios para defender la autonomía de su casa, para defender la libertad de cátedra, la libre confrontación de ideas de pensamiento y la calidad educativa? ¿Serán tragados por la indolencia, la timoratez y la complicidad de un gobierno como el de López? ¿Callarán frente a un manotazo populista y autoritario como el de López Obrador a la UNAM? ¿O tendrán las agallas de denunciar el fracaso escandaloso del peor gobierno de la historia? Fin de la cita. Está claro que hoy, frente al escándalo de la falsificación de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, al rector Graue le ganó el miedo y prefiere la complicidad con el dictador López. Y es que solo así se explica el miedo del rector, cambio de 180 grados en solo cuatro años de su postura de dignidad frente a la UNAM, a lo que vemos hoy. Pero el tiempo dirá la última palabra, al tiempo. ¿Qué le parece doblar una graue al mejor estilo del tirano López Obrador? Típico, ¿no? Hoy sí, ¿qué más?